el papel que juega la dinámica familiar en esto 1 la impulsividad es involuntaria 2 no hay este espacio para pensar 3 hay que enseñarle a pensar ya que tiene el espacio y 4 hay que educar al contexto a la dinámica familiar y a la dinámica escolar y en eso nos puede llevar mucho tiempo entonces mucha gente me dice pero cuánto cuánto tiempo en la terapia cuánto tiempo cuánto pero cuánto tiempo voy a estar no lo sé no lo sé la verdad no lo sé no les puedo dar una respuesta porque depende de las respuestas que ustedes hagan y depende también de que el contexto también te aprenda a tolerar la demora a ser paciente a los resultados muchas veces llegan y me dicen ya hice de todo ya hice de todo y este niño no enseñe no aprende no no hagas de todo ese es el primer error hacer de todo yo no quiero que hagan de todo el niño con una impulsividad no tiene espacio logramos el espacio y aquí tienen que pasar cosas consistentes concisas si pasa de todo el niño vuelve a juntar este espacio porque cada vez que lo abre pasa de todo entonces no puede no puede no puede con eso y no entiende qué es lo que quiere de la gente de él entonces muchos niños llegan a mi consultorio me dicen no sé qué quiere mi mamá de mí no le entiendo no entiendo qué quiere de mí y es real y la mamá también y el papá también me pueden decir no sé qué quiero no sé porque si logró esto pero cuando lo logró quisimos moverle más y ya no lo logramos entonces fíjense cómo está este pequeño síntoma que creemos que es mera mero impulso tiene muchas aristas y tenemos que estar viendo y controlando estas aristas de lo contrario va a afectar la dinámica familiar en este espacio que logramos dos pasitos de más este empezamos con tú le dijiste yo le dije yo le reba a ti porque hiciste esto es que yo quería esto es que yo quería lo otro y el niño se sienta en esta dinámica familiar que él cree que él alteró porque él lo cree así y se vuelve todo esto un relajito porque no sabemos hacia dónde ir hacia dónde dirigir ok el medicamento sólo no va a ser las cosas la psicoeducación sola tampoco va a ser nada y la y la terapia sola no va a ser nada son tres aristas importantes que tenemos que aprender a caminar y controlar para que este espacio se haga y que tenemos que hacer ciertos cambios en la dinámica familiar definitivamente